Noticia de última hora. Hallan a niños que habían desaparecido en la selva entre Guaviare y Caquetá, dice Caracol Radio. Este 9 de junio concluyó la búsqueda de los hermanos Leslie, de 13 años, Soleini, de 9 años, Tien, de 4 años y Christine, de solo un año, quien habían desaparecido en zona selvática. Según informan, un helicóptero de rescate, Black Hawk, está extrayendo de la zona a los cuatro niños desaparecidos desde el pasado 1 de mayo, cuando la aeronave tipo C-206 de la compañía Avia Line Charter tuviera una emergencia y cayera en la selva cuando cubría la ruta Araracuara-San José del Guaviare. Ante cualquier novedad, seguiremos informando.